El Patrón Nuestro 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 Nuestro Destino El Patrón Nuestro Nuestro El Patrón Nuestro 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 El Patrón Nuestro Nuestro El Patrón Nuestro 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 Homenaje a mi amigo conductor En mi canto es un homenaje Le deseo de corazón Buena suerte y buen viaje En mi canta es un homenaje Hacia de Dios 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 Hacia de Dios